Esperando la segunda ola. Escuche bien esto. Sí, a ver. Escuche bien. La incidencia acumulada en 7 días se situó este lunes, el lunes pasado, en 107,3 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el 15 de febrero era 58,9. O sea, se duplicó. ¿De dónde estoy hablando, Pedro? En las últimas 24 horas se registraron 7.700 positivos y 50 muertos. ¿De dónde estoy hablando? De Alemania. Sí. Alemania. Le repito. Sí. En las últimas 24 horas, 7.700 infectados. Sí. La pregunta que me queda es, ¿cuántos habitantes tiene Alemania? ¿Cuántos tiene? 83 millones. Es decir, casi el doble que nosotros. Digamos. Muy bien. Digamos. Sí. La misma cantidad de infectados, con el doble de habitantes y con 10 veces más plata. Y están preocupados. Y hablan de una segunda ola. Va, de otra ola. No, no, no solamente que están preocupados. Alemania vuelve a un confinamiento estricto durante cinco días en Semana Santa por la situación muy grave. Entonces, la pregunta que me hago es la de siempre. Yo no sé si tiene a mano un video que le pasé al señor director. Sí, lo tiene. Cortito. Es medio de un minuto, pero con 30 segundos creo que va a alcanzar. Y lo podemos poner. A ver. Somos hipócritas y mentirosos. Y el gobierno es cómplice. ¿Por qué digo esto? El fin de semana todos sabemos que quién fue y se reunió con unos amigos. Quién fue y se reunió con la familia. Qué hijo se fue a la casa de un amigo o de una amiga. O los amigos vinieron a la casa de uno. Y sin embargo, estamos discutiendo la cuarentena. Perdón. Eso cuando lo hizo. ¿Sabes qué fecha tiene ese video, Pedro? ¿Qué fecha tiene? Abril de la semana del año pasado. Abril del año pasado. ¿Ah, viste? Abril del año pasado. Ahí está. Abril del año pasado. Porque todo, que no. Es la cuarentena eterna. Y nosotros, nosotros estábamos diciendo, o sea, en abril, porque empezó en marzo la cuarentena, y a finales de abril le estábamos diciendo, ya nadie le da pelota a la cuarentena. Sí. La cuarentena realmente es de 40 días. O menos. Marzo, abril, sí. Este. Si no es de abril, es de los primeros días de mayo. No quiero mentir, porque eso está en YouTube. Pero, ¿a dónde trato de apuntar? O nosotros estamos, algo que está pasando, porque ustedes dicen, ¿qué está pasando en Uruguay? ¡Pah, desastre! Paraguay, desastre. Chile, desastre. Que tienen vacuna, pero tienen infectado a dos manos. Brasil, ni hablemos. No tienen cama, tienen que elegir ya quién se sabe, a quién no sé. Y acá todavía estamos sueltitos de cuerpo. La verdad, a mí me preocupa, porque, mire, la frase en Chile es la siguiente. No faltan tres semanas. Tres semanas. ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. Según los cálculos que tienen, y la cantidad de gente que vacunan por día, prevén que para el 15 de abril tendrán ya vacunados entre el 35 y el 40% de los chilenos, lo que sí marcaría ya una descompresión importante, porque ese 35% son gente prácticamente de 60 años para arriba y todo el personal de riesgo. Usted dice que va a bajar ahí la mortalidad, en ese sentido. En Chile. Sí, sí, en Chile, en Chile, en Chile, sí. Le están diciendo, por favor, son tres semanas. Y dentro de tres semanas nos pasa lo que le pasó a Israel, que cuando pasaron el 35% de los vacunados, sobre todo la gente de riesgo, prácticamente las terapias intensivas empezaron a aflojarse. Bueno, bien, ¿cuántas semanas nos faltan a nosotros, Pedro? Sí, mucho más, Antonio. Un montón. Sí, tenemos el 6% nomás recién. Sí, señor, tenemos que llegar a un 35% como para que ocurra lo mismo. Sin embargo, yo no advierto que esto sea una preocupación ni de los científicos, con todo el respeto que me merecen, ni de la clase política. Me parece que en vez de decir, che, mirá, viste, los aviones están yendo prácticamente todos los días a buscar vacunas, metele, metele tapabocas, metele distancia, ahora o nunca, vamos ahora que así zafamos de esto. Mirá que el bicho nuevo, la cepa nueva, infecta a los que ya se contagiaron. Mirá que está infectando un poco a los más jóvenes, no tanto, pero a los más jóvenes. No sé si me entienden. Es que es como que, no es que, es la luz al final del camino de la Michetti, que decía, está allá la luz. Ella no va a la veía, pobrecita. ¿Dónde está la Michetti? No sé, desapareció. Está bien donde está. Está, que se quede donde está. Sí, ahí está. Bueno. La luz está allá al final del camino. No, ahora la luz creo que se ve. Ponele un poquito de atención y está ahí la luz. Está ahí. Como mucho a dos meses, Pedro. Sí, sí, sí. Como mucho a dos meses. No será momento de dejar de ser tan laxo y se alemaña, que tiene la misma cantidad que nosotros, 7.000 por día en este momento. Ellos entran en el verano. Nosotros entramos en invierno. Hablando del invierno, le aconsejo a mucha gente que mire un estudio que habla de la utilización del tapa-nariz-boca-ventón, la mayor cantidad de horas por día, que funciona que ahora que viene el frío, el aire caliente que genera eso, más la humedad que genera a través de la saliva, de cuando uno habla, ayuda muchísimo. Yo no soy médico. Googleen. No es tan difícil. Pero se aconseja. Tipo bufanda. ¿Vio que cuando uno se pone una bufanda, el aire entra más caliente? Sí, sí. Totalmente. Hay que intentar mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible para que el aire entre caliente y eso es una protección bastante importante. Ya no porque venga el virus a través de la saliva, sino por el calor, para mantener más caliente toda esta primera parte. Sí, sí, está comprobado eso. Y aparte está comprobado para la alergia. Mire, yo tuve mucho menos alergia este año y estoy seguro que fue por el tapa-boca, porque uno por ahí entra lo cierto lo que provoca la alergia, es decir, el polvillo, el polen o lo que sea que uno aspira y que son críticos en primavera y en otoño. Es decir, las dos estaciones esas que terminan complicando mucho las alergias, por ejemplo. Bueno, cierro con esto, Pedro, y después si quieres charlamos de lo que sea. O los alemanes y Angela Merkel son unos desubicados de merda, o nosotros estamos boludeando. Elija que cada uno elija lo que quiera. Sí, sí. ¿Está? Totalmente. Porque me parece que si tenemos la bendición, pero hoy, hoy, no le saquen la lengua al diablo, no le saquen la lengua al diablo, hoy tenemos la bendición. De tener una cantidad relativamente estable de contagiados diarios, hoy es cuando habría que hacer un gran esfuerzo por todo. Todos deberíamos hacer un gran esfuerzo para decir, son 60 días. En 60 días, la cantidad de vacunas va a haber de todos lados, de todas las marcas, que es tranquilo. Va a haber mucha gente vacunada. Ya hay mucha gente vacunada. Sí, sí, sí. En el mundo hay mucha gente vacunada, sí. Ahora, ¿usted por qué piensa que hay países que han comprado siete vacunas? Hoy leía una información que daba la ministra aquí de Santa Fe, diciendo que hay países que compraron siete vacunas, siete para cada persona que tienen habitante. Es decir, ¿por qué ese capitalismo que sigue viendo la posibilidad de acaparar? A ver, en una pandemia que es mundial y que habría que tener un poco más de solidaridad. Es fácil, Pedro, esto es fácil. Mire, es así. Tengo un amigo acá, un amigo, ¿eh? Que por el PAMI le operaron cataratas de un ojo. Ajá. Bueno, fue por el PAMI, no pagó nada, le hicieron la operación. Fue por el segundo ojo, le dijeron, tenés turno para noviembre de este año. ¿Cómo para noviembre? Dice, cuando con un ojo viene el otro mal. Dice, sí, sí, si no te lo hacemos particular, te sale 30.000 pesos. Cuidado de la mínima, ¿no? Es así, Pedro, tenés plata, tenés vacunas. ¿Eh? ¿De qué quieren que te operen? Tenés la guita de lo que vale un auto, te operan la semana que viene. ¿Qué día querés? Elegí bolia. Elegí la hora. Sí, sí, sí. Ahí te operan. ¿Ese día es ahora? ¿Tenés plata? Dice, es así, Pedro. ¿Qué va a ser? Es así. Entonces, si decís que el 80% de las vacunas del mundo está acaparada por 18 países, fíjate esos países. Están en un esquema de donde... Donde, qué, qué, vamos, nosotros no somos ni Emiratos Árabes ni Israel. Nosotros somos este culo del mundo. Uh-hun.